Después de que se confirmó que Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda protagonizarán una miniserie de Paco Stanley, su hijo Paul Stanley lo reprueba tajante y vean qué mensajito manda al elenco ya anunciado. Luego de que se diera a conocer que ya se prepara una miniserie de Paco Stanley donde se narran las últimas horas del famoso conductor, fue Paul Stanley quien así reaccionó. Bueno, sí me saqué y no me saqué porque ya habíamos hablado con esta productora que es la misma que hizo la Luis Miguel y pues empezó a negociar varias veces para que la historia fuera una historia digna de la trayectoria de Paco Stanley. Es lo que en el mismo canal que estamos todos los hermanos. Y bueno, había la posibilidad, nosotros les ofrecíamos que nos entrevistaran, que entrevistaran a trabajadores que eran muy cercanos a mi padre, pero parece que no les interesó que ellos ya tenían su producto. Nada, nada, ninguna bioserie, ninguna serie hasta el momento es avalada por la familia Stanley. Ahora sí que se podría decir que nos brincaron porque nosotros quisimos negociar con ellos, no es dinero, es solamente contar una historia, un buen homenaje digna a la trayectoria de mi padre. El conductor confesó si emprenderá acciones legales en contra de la casa productora de dicho proyecto. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, nos saltaron a todos o de nuevo. Y la verdad que ellos nada más quieren contar las últimas horas de vida de mi padre. Y Paco Stanley no fue eso, fue mucho más, totalmente. Y fue mucho más mi padre, aparte lo pintan como un criminal, cuando mi padre... Ustedes saben quién fue Paco Stanley. Pues es que te digo algo, ahora no... Mi abogado, que es el abogado Pous, no sé nada de él, no me ha contestado nada, no sé qué sigue, no sé, no sé, la verdad. Ayer que surgió todo, le escribí y me dijo, ah, voy a ver qué... Sí, voy a ver qué sigue, Paul. Y ya, son las 1 de la tarde y no tengo respuesta. Y sabía, sabe que venía esto, ¿no? Después de la imagen que vimos. Finalmente, Stanley opinó sobre la participación de Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, luego de que sus nombres fueron confirmados como parte del elenco. Está muy chido, está muy chido, pero pues ahora sí que... Pues ellos no tienen la culpa, ¿no? A cualquier actor le gusta que le den trabajo y, bueno, este tipo de historias, pues, con altibajos. Porque mi papá tiene una historia muy linda de vida, o sea, linda en cuestión de crecimiento, de cómo llegó hasta donde llegó. Mi papá no son las últimas tres horas de su vida, ¿no? Y también tienen una historia sin fundamentos, mucha ficción, sin hablar con la verdad, o sea... Te da tristeza, la verdad, porque lo que buscas o lo que buscamos en su momento, por eso buscamos un abogado, por eso buscamos hacer las cosas bien, los derechos y todos los que tenemos nosotros, sus hijos, es que se hiciera algo lindo a mi padre, no que se hiciera lo que quieren hacer estas personas. Entonces, pues sí, frustración, enojo. Oye... No, simplemente... Fíjate que se centró este cuate. Ah, sí. Un actor quiere el trabajo, no es como los Fernández con Montero, que se lo acabaron. O sea, lo vetaron, le buscaron que no lo contrataran en ningún lugar, que, o sea, tanto Alejandro como su oficina dijo lugar donde Montero se presente, nosotros no venimos. Doña Cuquita dijo que Vicente se moriría si viera que Pablo Montero... Que de hecho lo desecharon como opción. Lo estaba haciendo, que lo desecharon como opción. Y es un cuate que tiene que mantener cinco hijos, por un lado. Por otro lado, tiene al abogado Guillermo Pouz. Que no le ha contestado, dice. Que no le ha contestado. Entonces, señor Pouz, si usted es un gran abogado, pues por lo menos respondale a sus clientes cuando le hable, ¿no? Mira, yo lo que veo es que esta bioserie no tiene ni la autoridad, o sea, de ninguno. Primero en su momento estaba... Eran dos opciones, dos intenciones muy distintas, que era el señor Mario Besares con Paola Durante, que no tenían la autorización de la familia Stanley. La familia Stanley no tenía la autorización de ellos. Pero que creen que surge un tercero, que no tiene la autorización de ninguno. Y ahí van. A lo mejor de Jorge Gil. No, y nos cuestionaban muchas veces si iba a manera de documental, recreación de los hechos, de cómo iba a suceder. Y el mismo Paul dice, hay mucha ficción de por medio que no tiene ningún sustento. Entonces, realmente va para eso. Para una miniserie, seis capítulos con, entendemos, ficción, gran elenco, eso sí. Pero, pues, no está de acuerdo con lo que quieren contar. Porque dice, no solo es el último día de su vida, hay mucho más de Paco Stanley. Claro, y se entiende. Y, o sea, tan válido es su punto, yo creo, fervientemente, que es muy válido su punto. Y que también quiere contar una historia en donde su padre se vea bien retratado. Porque, efectivamente, Paco Stanley no solamente fue esas horas antes de fallecer, ¿no? Después de la muerte. Pero también creo yo en la libertad de expresión y que la gente puede hacer de manera creativa, respetuosa sobre todo y bien documentada esta situación. No sabemos al día de hoy cómo va a ser hasta que la veamos. Podríamos emitir un juicio de valor o, sí, un juicio de valor como tal, si nos gusta o no nos gusta. Pero la línea de qué es respetuoso o no, es bien difícil, creo, poderle atinar a lo que siente o piensa un hijo. Yo pienso, la verdad, que una cosa... Por eso, nosotros podemos decir, es respetuoso, y el hijo va a decir, no, es respetuoso. O sea, está bien difícil. Simplemente estaban llegando a una negociación y, como dice el mismo Paul, se los brincaron. Otra cosa que yo pienso, si tú estás haciendo un documental, te estás basando en notas ya publicadas, en lo que fue, no estás dramatizando o llevando actores... A ficción. A ficción. Vamos a ver, estamos hablando... Sin saber. Desafortunadamente, sin tener los elementos, porque Amazon Prime inteligentemente lo lanza sin dar mayores detalles y Belinda, Luz Gerardo y Boneta, pues, escondido. Bueno, escondido, o sea, simplemente no dando opiniones.